Las imágenes muestran la fuerza de la naturaleza, golpeando el centro del país, en otra serie de tornados que han dejado a su paso muerte y destrucción. En este video se ve el preciso momento en el que un tornado prácticamente desaparece esta casa en Iowa. Al menos 18 tornados se registraron por todo el estado de Iowa. Residentes en Wisconsin y Minnesota también se vieron afectados con fuertes vientos que activaron las sirenas de emergencia. Para después ver como las ráfagas derrumbaban árboles, volteaban automóviles y destruían todo a su paso. Las imágenes esta tarde en la comunidad de Greenfield, Iowa, son de total desolación. Está todo para allá, todo el pueblo. Había muchas casas ahí. Gracias a Dios estamos bien. Solo daños materiales. Residentes hoy hablaban de cómo se salvaron de milagro. Este hombre quedó atrapado debajo de una estructura por media hora y sufrió heridas en la cabeza. Las autoridades informaron que un número uno determinado de residentes perdieron la vida. Equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros, mientras residentes regresaban para iniciar inmediatamente el proceso de reconstrucción. La gobernadora de Iowa dijo que la situación es horrible, difícil de describir el nivel de devastación. Ya declaró estado de emergencia en al menos 16 condados. Muy cerca, en Nebraska, residentes continúan afectados por fuertes inundaciones, mientras que el calor sigue afectando a Texas, con temperaturas que pasan los tres dígitos, sin mucho alivio en los próximos días. La temperatura llega como 110, o sea, se siente la sensación. Es demasiado. El calor se agudiza el jueves para el noreste del país. Ciudades como Boston estarán 20 grados por encima de lo que es normal. Y para el fin de semana, desde Texas a la Florida, las temperaturas deberían sentirse entre 106 a 120 grados. Será un fin de semana festivo muy peligroso. Julio, las temperaturas continuarán aumentando considerablemente en los próximos días. Ciudades como San Antonio y Houston han abierto ya centros de enfriamiento para las comunidades más vulnerables que no cuentan con aire acondicionado. Pero el peligro inmediato, Julio, es para esta noche, para cerca de 34 millones de personas, desde el norte de Texas hasta Nueva York, que estarán en camino de fuertes tormentas y también algunos tornados. Julio. Sí, muy peligroso. Gracias, gracias, Paco. Gracias, Paco.